si pequeña es la patria uno grande la sueña rubén darío gran frase gran pensamiento y con eso iniciamos nuestro recorrido nocturno por cierto en el centro histórico de san salvador una zona de muchos contrastes porque hay mucha seguridad en una cuadra y en la otra ya no hay tanta esto está en remodelación por cierto con con ayuda de extranjeros como del gobierno chino o empresarios chinos no lo tengo muy muy claro y si tomo de noche es porque llegué de noche llegué de noche y ya saben que nunca es mala hora para para explorar las calles de un lugar que jamás hemos pisado y la verdad que este lugar tiene mucha historia muchos mitos muchas leyendas y muchas realidades van de canasta y vaya canasta son mis primeras interacciones por eso es difícil saber si te le acercas o no a la gente no sabes cómo vayan a reaccionar cómo cómo vayan a responder a mi juego con ellos a mi charla o a mi intento de abrir la conversación todo está en remodelación como les comentaba esto se está revitalizando se está transformando se está rescatando porque estaba invadido de puesteros todavía hay por aquella zona hoy te lo recorrimos pero me recomendaron no grabarlos porque hay un hay un ligero nivel de riesgo y este es el antiguo palacio nacional muy imponente muy bien iluminado digno de de postal para los turistas y el presidente no está aquí ya hace muchos años que que dejó de ser sede del ejecutivo y miren por acá por acá está una imagen para para quienes andamos turistando no quienes andamos de pata de perro por otras latitudes aquí muy colorido el letrero este de el salvador a ver si logro captarlo en toda su extensión ahí está la neta es que con inicia este año jamás imaginé que estaría pisando estos lugares este este sitio por aquí la vida nocturna de la plaza cívica por ahí hay un hotel que se llama el hotel el palacio inicialmente me iba a quedar allá pero este fui bienvenido por un una pareja de amigos periodistas quien me están dando posada y lo agradezco porque ya vimos el exterior del hotel no lo puede grabar por seguridad pero la verdad es que me hubiera muerto de miedo está peor que el lugar donde me queda dormir en cuba por esta gracia para oigame para salvarme la biblia dice claramente porque de tal manera amó dios su hija del mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna hoy tenemos vida eterna hoy tenemos la solución hoy usted esta noche tiene una salida mucho indigente mucha gente sin hogar vaya contrastes que hay no una arquitectura imponente maravillosa y gente pasando los días en muy malas muy malas circunstancias y 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 miren majestuosa imponente en muy buenas condiciones la catedral metropolitana de san salvador que chula estar aquí poder conocer este sitio miren ahí están los policías municipales eso me da mucha tranquilidad y y y si todo sale bien vamos a visitar la cripta de monseñor romero un sacerdote un sacerdote que fue ultimado por motivos políticos sociales ya les contaré más al respecto si es que logro tener chance de de visitar su cripta que está aquí en el interior de la catedral Y la verdad es que miren, la neta, si no viniera yo acompañado con guías locales, ni de chiste me atrevería a andar aquí caminando a esta hora de la noche, ni de chiste. A pesar de que hay policías, pero pues así inicia, así inicia de forma muy breve nuestra aventura por San Salvador, ¿creen que nos vaya bien? Yo espero que sí, adiós. ¡Gracias!